Que es un de tus mañanas Yo quiero ser el aire Que es un de tus mañanas Y moriré en cada beso De esos que nos explinaban Que estima el barrer Por si acaso tú te escapas Ahora sé que soy feliz Para ser que estás aquí Sujetándome de cerca Sé que tengo cuatro planes Para ver igual Nuestra historia que es de poder Tengo cuatro planes Para ver igual Que tú eres el aire Mi melodía Que siento que puedo Es que quiero quedar No tengo en mi cuenta Seguir respirando No hay algo de ti Que tú eres el aire Es mi melodía Que no lo sé No tengo en mi vida Es que quiero quedar No hay algo de ti No hay algo de ti No hay algo de ti Que eres el aire Que tienes que perder Es como tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!